El perímetro de un... no tengo ganas de escribir, es 30. Y su hipotenusa mide 13. La hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Entonces de aquí me despejo la x, por ejemplo, x sería 17 menos y. Y lo sustituyo aquí, x al cuadrado, digo 17 menos y, todo al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 13 al cuadrado. Sería 17 al cuadrado. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primer doble del segundo. Quien no se sepa los productos notables, le doy. Y me queda 2 y cuadrado menos 34 y, 169 pasa aquí y queda 120, ¿no? Lo puedo simplificar. Y hago la cosina del segundo grado. 4 por 1 por 60, 240. 17 más menos, raíz de 49 es 7, partido 2. Me queda 24 partido 2, que es 12. Y 10 partido 2, que es 5. ¿Cuál es el problema? 6. Y... 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 A...